¿Qué son las complicaciones de la exodoncia de caninos incluidos? Vamos a ver las complicaciones de la exodoncia de caninos incluidos. Las complicaciones de la extracción de los caninos incluidos son poco frecuentes. Distinguimos la hemorragia secundaria a partir del conducto incisivo, con un sangrado arterial persistente, se trata comprimiéndola con una gasa, colocando materiales o productos hemostáticos tópicos y suturando. En el canino superior la complicación más frecuente es la perforación de la fibromucosa en el intento de despegamiento. Al ser una mucosa difícil de despegar, la fuerza excesiva podría provocar esta complicación. También puede quedar una porción de lápice en el interior del alveolo, lo cual es debido casi siempre a una insuficiente ostectomía. Otra complicación frecuente es la lesión de una raíz de un diente próximo con las fresas o con los elevadores. Se puede producir el desplazamiento del diente hacia otras zonas, como es el caso del seno maxilar o a las fosas nasales. Se puede fracturar la tabla externa, sobre todo la vestibular de los caninos superiores, o la fractura mandibular en el caso de los caninos incluidos inferiores, cuando el paciente está desdentado o cuando ha quedado un hueso muy debilitado por la ostectomía. Se puede producir la sección del paquete vasculonervioso nasopalatino o mentoniano. En este caso, la sección del paquete vasculonervioso nasopalatino es una complicación que no reviste gravedad, pero sí podemos evitarla mejor. Se produce sobre todo en caninos bilaterales o que están muy cerca de la línea media. Se ha comprobado mediante discriminación sensorial, valorada con una sonda, que las pérdidas sensoriales son transitorias y mínimas. A la primera semana, el paciente puede referir a alteraciones de la sensibilidad que se recuperan en cuatro semanas. Las complicaciones posoperatorias son poco frecuentes si la operación se realiza cuidadosamente. Problemas infecciosos, necrosis de fibromucosa palatina, debemos detener la disección a nivel de los segundos molares con el objeto de no lesionar los pedículos vasculonerviosos palatinos, evitando la necrosis de parte o de todo el colgajo, delicencia de la sutura, movilidad anormal de los dientes vecinos, exposición radicular de los dientes adyacentes. La función del canino es la de desgarrar los alimentos y su aspecto de fiereza es buscado como tribus como los Afar de la etnia Cusita en el desierto del Nanakil, en Etiopía. Y con esto terminamos el tema de la exodoncia de caninos incluidos. Muchas gracias.